Parintitos, buenas tardes parintitos, aquí andamos con otro video más, mire, un poquito más de enseñanza vamos a fabricar un cajón que va metido dentro de un cajón pero de tablacel entonces lo que vamos a hacer aquí, como el cajón directamente no agarra del tablacel cuando tú quieres poner tu riel, por aquí tengo el riel cuando te quieres poner tu riel, quieres achillear en el tablacel porque son hojas de media pero en el tablacel el chileo no tiene mucha fuerza, o sea no agarra bien el tablacel entonces lo que vamos a hacer, ya está el mueble, ya está el cuadro de tablacel vamos a meter un cajón, un cajón con su estructura, con su armazón adentro de un mueble de tablacel el mueble ya está ahí pero es una vitrina muy grande y necesitamos hacerle un armazón porque los cajones no aguantan, porque están agarrados los rieles del tablacel bueno, entonces lo que vamos a hacer, nosotros estamos haciendo los costados del armazón y vamos a empezar a ponerle resistol para empezar el armado, fíjense como es el armado el armado es sencillo porque no se va a ver, va adentro del armazón que les digo que es de tablacel entonces es muy difícil agarrar chileo del tablacel siendo un cajón tan pesado que fuera pequeño, pues liviano estaría bien, pero es un cajón que mide 1.14 de largo de largo por 36 de alto entonces es muy difícil lo vamos a cuadrar, es muy difícil que lo pueda, el peso es muy tremendo, el peso del cajón y luego cargado cargado y con esa y con esa magnitud y con lo grande que es estamos echando resistol en las escuadras es un armazón sencillo que no, no es necesario forrarle a hacer cuadros cerrados vamos a poner esas cuadritas, por aquí ahorita lo van a ver pero es para que, no es para meterle que el cajón aguante mucho más pero si es cajón, si vas a hacer los armazones si vas a meter un cajón de este tamaño y le quieres asegurar del tablacel es probable que con el tiempo se caiga rápido ¿por qué? porque el chileo agarra en ese momento pero ya después no aguanta la presión el acerrín comprimido y se trae el acerrín les digo esto porque, digo aquellos que están iniciando para que no tengan esa experiencia tan mala en este caso estamos metiendo clavos de 1.5 de 1.5, ¿por qué? porque creo que creo que nos agarra mejor el armazón queda más fuerte y luego no se abre porque y luego no se abre, parece que hay que cuadrarlo y luego no se abre porque este play de media, este play ya saben usamos el de los que le nombran, le llaman así, algo así wow, primer maquillazo de metero 1.10 entonces está bien aquí vamos a sacar este palito vamos a sacarlo porque no nos vive la lo que pasa es que tiene que hacer este palito tiene que quedar muy bien para que nos den nuestras escuadras entonces lo que hacemos fíjense en que nos ayudamos ya saben que nos ayuda mucho con las escuadras con la prensa esta vale entonces en este caso le damos vuelta esta estructura ya saben es la que va dentro del del mueble ese de tablacer es una experiencia buen aprendizaje bueno aquí junto a todos porque ya ya estando aquí esto no se nos va a pandillar porque lo vamos a agarrar con un pequeño chilillo en la base del otro armazón del mueble aquí es un cajón va así de este tamaño y agarró del tablacer no aguanto y pues no se ocurrió a mi se me ocurrió este hacerle ese mueblecito ese armazón para que el cajón agarre y el machín y así le aguante pues así le libre mucho tiempo porque ya con esta estructura no creo que no creo que que se nos ve esa es cajón pequeño pero le echan peso mucho peso se le echan porque hasta el hecho quiero lo que ponen entonces son experiencias que va habiendo uno y agarrándose en este tipo de de materiales de yo no trabajo esos materiales yo no no trabajo yo no hago trabajo de tablacer o de MDF no no sé por qué nunca me ha gustado te gusta porque soy de los carpinteros viejitos no pero ustedes lo pueden hacer si gustan es la misma con este material entonces pero no lo recomiendo eso es todo nada más lo recomiendo pero se me hace más a mi cliente decirle lo que lo que le va a aguantar entonces ya tenemos nuestro germazón lo que vamos a hacer en la parte de atrás ah nos faltó de este lado prensito echame un grito ahí mentito te faltó de ese lado si este ya lo hemos clavado prensito entonces si siempre apañito de acá bien apañito le vamos a meter este tipo de espada este tipo de triplar este tipo de triplar sencillamente es un pedazo de triplar de un cuarto que le vamos a meter este aquí no creas que que requiere mucho porque esto no se va a ver esto va esto va bien oculto va metido dentro de ese mueble en el piso tienes que ver mucho los detallitos eso también si si gustas este para no alargarte tanto tu el video le ponemos las dos escuadras fíjese nada mas este 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 triplar nos vamos a asegurar de que de que este escuadra porque un cajón tiene que ser preciso tiene que llevar este tiene que ser este este no casi casi exactamente pero si este y tiene que ser las medidas exactas así un milímetro usted puede para ir un milímetro pero dos ya no creo nuestro cajón queda guango uno si tal vez todo ya no entonces asegúrate de que de que tu cajón este funcione pero fíjate este armazón es para ese trabajo hay para que decir un poco de osea es así de experiencia lo de trabajo del tablacer no es bueno no es bueno que empieces a aprender con ese material porque vas a batallar más para todo vas a batallar más palito entonces pero con este está muy bonito es muy bueno pero mire ahí está lo que hemos hecho es que es tan reducido aquí tenemos calor Ese cajón, esto ya ven Metido en la estructura, si este es el frente Esto va metido en la estructura Adentro de ese armazón De mueble, que ya está el mueble Pero el armazón va metido adentro De ese armazón, que está al hacer Entonces ahorita yo le voy a poner Unas vistas aquí Estas vistas van a servir para cubrir Todos los detallitos del triple A Si, en corte 45 Todo esto Nos va a cubrir Porque aquí va nuestro cajón metido y el frente Llega y topa aquí Entonces, ahorita le pongo los cortes Ahorita le hago los cortes 45, pero esta es la tira que vamos a ponerle De 2 centímetros por 1 centímetro Se la vamos a poner de frente aquí Y ahorita nos vemos ya cuando esté Puesta O cuando haga los cortes Para no hacerle tan largo el video Ya estamos con el frente Con la tirita que le dije que le vamos a poner Para tapar este detallito La ponemos en nuestra esquina Aparentito aquí Si La escuadrita por dentro Nuestro corte Nos va a sobrar un voladito alrededor ¿Por qué? Porque eso nos va a rellenar los detallitos Que nos queden En el otro mueble Si nos queda una rayita Este mueble Este sobrante Nos va a cubrir ese detalle Ese detallito Lo ponemos en la esquina Marcamos por la parte de adentro También aquí Y marcado Yo marco así Para estar más seguro ¿No? Porque pues Hoy es este Ya tenemos edad Entonces Voy a Tengo mi tablita de corte Aparentito aquí Tanto por dentro Tengo mi tablita de corte Y lo saqué aquí ¿Si? Así como lo saqué Entonces Aquí si Porque son cortes chiquitos Este corte me ayuda mucho Ya no pongo el cuadro Porque es Porque es delgado Aunque esté abierto ahí Pero ya le agarro de un costado De un costado Pego la cegueta Y ese me corto de 45 Cuando son chiquitos Y cuando son grandes Hanchos Ya lo marco con la espada Entonces Esta tirita Yo la saqué Para que me salieran El de aquí Y el de costado Y así lo saco dos Dos tiras Esa muy bien La puedes cortar Este En tu sierrita ¿Si? Lo corté en tu sierrita Ya tengo esta tira Vamos a echarle el resistón Un momentito Resistor Resistorito Y estamos clavando con Clavos de una pulgada ¿Por qué clavos de una pulgada? Aparentito Porque estamos clavando Un frentecito pequeño Que ya aguanta Que está grueso Y queremos asegurarnos De que desde un principio Si le metemos tres cuartos No le tengo mucha confianza Acá lo vamos a rezanar Pero no tengo mucha confianza Porque son más delgaditos Si El paño que estamos agarrando Nosotros Es de la parte de adentro Si Así De la parte de adentro Es un armazón Este no se va a ver Y sin embargo Le estamos metiendo Pura Pura triplay de media Pura triplay de media Uy bueno A no confundirnos Cuando nos Nos trasladamos A nuestra tabla de corte Me pego de este lado Entonces Le ayudo con esta Como le puedo decir Y una cegueta Ya ves Miren parititos Ahí está Mire Ya está cepilladita Por aquí Ya está cepillada Por aquí Y por este lado Si Mire Vamos a batallar Y si te quedó Lo aquí sobrando Nada más Con el puro cepillito Bota tus clavos Y le das tu Tu emparejada Ese es lo que se me ocurrió Para poder No mover esos muebles Porque Son pesaditos Y están llenos De cosas Entonces No funcionó Este Eso que les digo De la tabla seca Pero Con esto Si les va a funcionar bien Aquí si les va a aguantar Parititos Y estamos Con el otro pedacito Miren El sobrante Del que les digo Vamos a rayar Por la parte de adentro Y su rayita Y Cortamos Cortamos Nuestra tira Parititos Instalamos Miren Gracias a Dios No nos falla Pues No nos falla Porque estamos Haciendo las cosas Bien Con la medida Y pues así Como nos va a fallar Ya cuando tenemos Nuestra Que rayes Que rayes Tu Mete tu corte Acá Y rayes allá No creo Que nos falle Pero Pero Lo que va a suceder Ahorita les digo ya Como va a quedar La terminación De nuestro Armazón Para nuestro Carbón Y La terminación La terminación La terminación De Nuestro Armazón Para nuestro Cajón Aquí va a correr El cajón De frente Aquí va a correr Sale Me despido Aquí Para el otro video Pero